Mientras tanto, para esta noche aquí en la Sultana del Norte, el ambiente cálido se va a seguir presentando. La temperatura mínima de 31 a 32, pocas nubes, viento moderado del sureste. El día de mañana, nubosidad parcial por la mañana, 25 la temperatura, 38 por la tarde. Chubascos especialmente sobre las sierras pueden estar dominando y en la noche medio nublado la temperatura de 33. Para los siguientes días, seguimos hablando de altas temperaturas. Temperaturas para lo que resta de la semana, valores de 40 grados y el fin de semana con temperaturas de 36 a 37, condiciones de nubosidad parcial. Temperaturas de 40 a 41 en la mayor parte también de Nuevo León, cielo soleado, soleado en Tamaulipas. Los valores marcan también de 38 hasta los 41 para Nuevo Laredo. El bello puerto de Tampico sigue con una temperatura de 35, muy bochornoso. Y en la mayor parte de Coahuila también temperaturas de 38 a 40 grados, de 34 a 35 para la Laguna Saltillo, incluyendo también Parras. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo todavía no me despido. Regreso en aproximadamente una hora. Familia, buenas tardes.